En este videotutorial aprenderemos a crear un gráfico de forma sencilla. Para que Excel cree el gráfico automáticamente, deberemos seleccionar los datos previamente. Seleccionamos Insertar. El grupo gráficos contiene distintas formas de representar los datos. Nosotros utilizaremos la columna agrupada. Observa el resultado. Excel ha sabido distinguir los rangos de valores para aplicar una escala adecuada a ellos, así como las categorías. Hemos aprendido a crear un gráfico automáticamente. 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 Hemos aprendido a crear un gráfico automáticamente.